A-D-D-D-J Contesa, tú no sé, tú más pesa No puedes pretenderte de tener todos los hermanos No puedes traer tus amantes como si fuera de mi No te son las cosas que no hay No te son las cosas que no hay Cerchi di giocare ma non puoi E si son el del futuro y no hay No te son las cosas que 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 no hay No te lamentaré si es el domani no te cercheremo più No te son las que no hay y si y si y si tu no es más la y si que cualquier cosa en el concreto sea y referir a te si te y la misteriosa para nasconderte un segreto que no hay en un castillo como va Vivirá toda la libertad No usamos nunca y su la humanidad Vendí a caro preso la realidad Vendí a caro preso la realidad Seis, son, stop ATB DJ